Iniciamos la presente entrega noticiosa con el Movimiento Verde contra la corrupción y la impunidad que consideró que las declaraciones en Brasil de Mónica Moura, esposa de Joao Santana, no son razones suficientes para creer que Odebrecht no financió la campaña política de Danilo Medina aquí en República Dominicana. Hacemos contacto con Yarilis Calcaño, ella está en directo con nosotros desde la Procuraduría General de la República. Adelante, Yarilis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Deciertamente, para el Movimiento Verde, el presidente de la República, Danilo Medina, también debería presentar documentación que demuestre quienes financiaron su campaña y la procedencia de estos recursos. Para este colectivo, las declaraciones de la esposa de Joao Santana en Brasil no son suficientes y por tanto instan a las autoridades profundizar las investigaciones en ese sentido. Que publique toda la documentación, todas las transacciones comerciales con Joao Santana y su persona en su condición de candidato. Pero además, nosotros estamos solicitando que el presidente Danilo Medina también publique, como manda la Ley de Acceso a Información Pública, los nombres de todas las personas que donaron, que financiaron, que invirtieron en la campaña de la reelección. El Movimiento Verde se manifestó este miércoles frente a la Procuraduría General de la República, pidiendo que no se homologue el acuerdo con la empresa brasileña, ya que a su juicio esto afianzaría la impunidad en el país. Asimismo, rechazaron el uso de la figura del criterio de oportunidad, que establece un plazo de 30 días para que se sepan los nombres de los sobornados en la República Dominicana. Que la institución jurídica utilizada para un acuerdo de esta naturaleza, como es el criterio de oportunidad, desdice de lo que debe ser una actuación seria, responsable de un ministerio público que esté buscando perseguir la corrupción y luchando contra la impunidad. Nosotros entendemos que en la República Dominicana se debe avanzar más que en un acuerdo de impunidad, debemos avanzar en una investigación que pueda imputar todas las responsabilidades a todos los involucrados. Las próximas acciones del Movimiento Verde incluyen una marcha pacífica con la cual aspiran a teñir de verde la provincia de San Francisco de Macorís el próximo domingo. Esto da la información desde la sede de la Procuraduría. De esta manera, retorno con ustedes.